... Nosotros cuando fue el incremento de peajes que nos pareció absolutamente desproporcionado y sobre todo no hubo ninguna instancia de consulta a los usuarios inmediatamente estudiamos el tema e hicimos una presentación judicial a través de un amparo que se nos hizo lugar dictando una medida cautelar que suspende el aumento de tarifas que las retrotrae a los valores anteriores y que insta a la provincia de Buenos Aires y en particular a UBASA y a la Secretaría de Servicios Públicos que genera una instancia de participación de los usuarios o de los vecinos audiencia pública o algo similar para el incremento de tarifas en algo que es un servicio público como es el uso de las vías de la provincia de Buenos Aires Concretamente, ¿qué es lo que dice este fallo? que se retrotrae el aumento a los valores anteriores o sea, lo que pagábamos antes del incremento que se llevó adelante la provincia No se puede andar tarde de noche hay que andarse cuidando de que a uno no le saquen el celular también los secuestros de tipo virtual ha habido unos cuantos en el barrio y algunas personas mayores han caído en la trampa, digamos, de los delincuentes Nuevamente la inseguridad en Barrio Norte, en la ciudad de La Plata en este caso una vivienda de la calle 11 entre 37 y 38 Los delincuentes aprovecharon que quienes habitan este inmueble se encontraban de vacaciones en Brasil Aparentemente en horas de la madrugada ingresaron por una puerta lateral, por una ventana más precisamente barrotearon la reja que se encontraba en ese lugar y ya en el interior del mismo lograron hacerse de algunos objetos de valor Escaparon por una de las puertas, según informaciones policiales Más allá de que había una persona que estaba a cargo de la vivienda como este hecho ocurrió a la madrugada poco pudo hacer para evitar el robo Hay preocupación en la zona porque no es el primer caso delictivo que se produce en los últimos meses Esto sigue siendo alrededor de 150 pesos por mes de aumento Si recién sacábamos la cuenta también, otra cuenta más Si es trimestral, fíjate que el índice del INDEC sale a esta altura de los días de febrero, el INDEC de enero Quiere decir que lo más probable es que estemos hasta mayo sin percibir los aumentos Estamos esperando realmente el diálogo, la negociación Porque se instala como que hay una dinámica de diálogo permanente No es así Esta mañana cerca de las 8 y media tuvo lugar un accidente de tránsito Ocurrió en la calle 122 y 83 Por causas que se investigan cuando un colectivo de la línea este colisionó con un auto Por fortuna no hubo que lamentar víctimas Solo los dos conductores del auto fueron trasladados a un hospital para ser atendidos por prevención Mirá, nosotros no llegamos a ver nada Pero por lo que dice la gente El auto venía por la ruta, cruzó en rojo y embestió al colectivo Que iba girando por la dársela ¿El auto transitaba hacia la zona de 60? Claro, venía por la ruta para 60 Y el colectivo doblaba y se embestió ¿Qué pasó con los pasajeros? Se bajaron y se fueron, a eso no llegamos a ver nada ¿Y fueron hospitalizados los que transitaban en el autocorsa? Así es, los vino a buscar y se los llevaron a la ambulancia ¿Es una zona de accidentes? ¿Cómo es el tránsito? Sí, bastante, bastante accidentes en esta esquina La verdad que sí Esta madrugada, poco después de las 12 Se produjo un asalto en esta peluquería ubicada en la calle 55 Entre 4 y 5 en la ciudad de La Plata Al parecer, tres delincuentes, dos de ellos menores de edad Rompieron la puerta de Bindles Forzaron también la reja que brinda vigilancia a este comercio Y ya en el interior del mismo, en una mochila Se alzaron con un secador Algunos elementos de corte Y otros elementos utilizados por los encargados de esta peluquería Al parecer, algunos vecinos de la zona se percataron del hecho Hicieron sonar la alarma Y a las pocas cuadras Estas personas habrían sido detenidas por personal policial Pero ocupación en la zona Ante un nuevo ilícito En que se ha registrado por estas últimas horas Somos 60 los compañeros que quedamos sin trabajo Por una denuncia que se hizo a través de Facebook Sin pruebas, sin denuncias, sin nada De un día para otro nos dejó sin trabajo Después que nos cansamos de limpiar Berizo al rayo del sol Sin ropa de ellos Porque la ropa que tenemos nos compró el señor Walter Helguera Las herramientas las compró el señor Walter Helguera Porque el municipio no se hace cargo Ni de la ropa de nosotros, ni de la herramienta, ni de nada ¿Hace cuánto tiempo vienen desempeñando tareas Como cooperativistas? Yo de mi parte es 8 meses Pero hay compañeros que están hace años acá Yo hace 13 años Hace 13 años que trabajo con Walter Y siempre hicimos lo mismo Y tenemos que luchar y pelear con esta gente Para poder tener un peso El gobierno ha tomado una decisión Que es pensar que no abordar el problema es resolverlo Nosotros tenemos pendiente la discusión de la paritaria La parte final de la paritaria del 2016 Y tenemos que discutir el 2017 Ya empezó el mes de marzo El gobierno no parece dispuesto a querer dialogar con nosotros A querer resolver los problemas Que en realidad son nuestros problemas, por supuesto Pero son fundamentalmente los problemas de la población Vamos encaminados a un paro de 48 horas la semana que viene Esto tiene que ver con la falta de convocatoria por parte del gobierno Y con todos nuestros planteos que están sin resolverse Hoy estamos acá acompañando a los residentes de la provincia de Buenos Aires Que han sufrido recortes en varias residencias Esperamos tener alguna respuesta favorable por parte de capacitación La medida tiene muy alta adhesión en hospitales Y centros de salud de la provincia de Buenos Aires Se trata de un paro activo Así que los compañeros y las compañeras están en los lugares de trabajo Ayer comenzó el corte alrededor de las 17.30 Que no fue toda la cuadra sino casa por medio Se nota que ha sido una faz Y todavía siendo las 10 de la mañana no ha llegado Eso también pasó antes de ayer Pero el corte fue relativamente corto Dos o tres horas El problema está Yo Las heladeras Gente mayor como en la esquina Hay un edificio de departamento que no van a dar los ascensores Todo un inconveniente que no sé en qué solución le van a dar ¿Son frecuentes los cortes de luz en este barrio? Últimamente sí Antes no Antes no No había Muy rara vez Hubo dos o tres años atrás Que sí, se cortaban todos los días Prácticamente Nosotros somos consejeros escolares Pero también somos docentes No dejamos de ser docentes Creemos que el reclamo es legítimo La propuesta de provincia es escasa totalmente Porque con los tarifazos solamente que hubo No llegamos ni a pagar siquiera la luz Con ese pequeño Ese mísero aumento que nos pretende dar la gobernadora Hemos emitido una especie de comunicado de prensa Y un comunicado para las escuelas Para que estén atentos a que en el marco de este programa de voluntariados Sepan que este consejo escolar no va a avalar ni a autorizar el ingreso de personas Que quieran cumplir con una actividad específica que es la pedagógica También se habló de gente que pueda cumplir una actividad administrativa O la actividad que le compete a los auxiliares Que son los que están bajo nuestra órbita Está muy acompañado por el tema de la inflación Eso es lo que nosotros tomamos mucho en cuenta Como para actualizar los alquileres que están desfasados de valores ¿Y en qué porcentaje va a ser este aumento? El aumento generalmente se está haciendo Bueno, es de manera anual acá en la Ciudad de La Plata Y se está haciendo entre un 20 y un 30% anual ¿Ese porcentaje se fija a través del mercado? ¿Hay un acuerdo entre partes? En realidad es un acuerdo entre partes Y siempre lo que nosotros tratamos de comparar es un poco el tema del estacionario Que es lo que nos va a dar el valor final de la locación ¿Qué pasa con el tema de ganancias? Mucha gente piensa, bueno, tengo que renovar el alquiler Me están liquidando a través de mis saberes el impuesto a las ganancias ¿Hay alguna manera de descargarlo a través de los alquileres? Exactamente, todo contrato de locación que esté estipulado Dentro de lo que es el marco legal Se puede descargar ganancias Por supuesto que hay tablas, ¿no es cierto?, de valores La tabla menor es un 40% Estaríamos hablando de 4.330 pesos ¿Por qué? ¿Can de ganancias? ¿Por qué? ¿Por qué?